Están tocando en la puerta de mi madrina Llegué al hogar de Ocundey Que viva gente en las calles de San José Y escoja en la bala centro El día era bello El día era bello Para ir a Dios A darme mi baño Sagrado Pero bají a lo ya Estaban conmigo pa' saludar A los polichas Volvimos a casa de mi madrina Tome, tome en la suelo toda la noche Yo siento la presencia de Jelecua Están tocando en la puerta de mi madrina Están tocando Están tocando en la puerta de mi madrina Están tocando Están tocando Están tocando en la puerta de mi madrina A culpa A culpa A culpa A culpa A culpa Están tocando en la puerta de mi madrina Están tocando en la puerta de mi madrina A culpa A culpa A culpa A culpa ¡Botín! 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 Música 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 Música